¡Próv Diese alle! ¡Próv type mal! ¡Próv une bee! ¡Próv Berl... ¡Próv steam! ¡Próv eh! ¡Própone bien! ¡Pró tight y obstante! ¡Próche odisíame y obstante! ¡Y lo prom style! ¡Bren no, ren won! ¡Eso es abrazado! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué gancho! Solo sufrimiento de su actividad Y si cuéntete eso no lo haré borrar No es fuerte como yo te sigo amando ¿Quién sabe cuánto te lo dejo de dar? Y yo lloré a los años contigo Como fui tan viejo para no entender Que era una aventura lo que pude buscar 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 Y yo lloré a los años contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!